Este es un 2005 Dodge Dakota. Esta camioneta tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.7 litros. Las características incluyen ruedas de aluminio, aire acondicionado, reproductor de discos compactos con cargador, bolsas de aire laterales de cortina, anclaje de ansiento infantil, un neumático de respuesta de tamaño normal y una suspensión de servicio pesado. Esperamos que haya encontrado ese video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy. Gracias por considerar a Latin Motors para su próximo vehículo. Si tiene alguna pregunta, visite nuestra página web latin-mortors.com o nuestro concesionario. Estamos convenientemente ubicados en el 3199 Northwest 36 calle, solo 5 minutos al este del Aeropuerto Internacional de Miami. Llame al 305-MI-CARRO.